Este desfile no sería posible, claramente, sin el trabajo de todas las personas que lo hacen posible, pero también de todas las vecinas y vecinos que alzaron su voz, eligieron y exigieron que este desfile se llevara a cabo. A ustedes mi reconocimiento y muchas gracias también por hacernos saber a las autoridades cuando hay cosas y también que relevar la importancia de nuestros tradiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!